Víctor, ya es hora. Ya es hora. Bueno, señores, voy a confesarlo acá. No te enrolles, tranquilo, no hay problema. No digas nada. No digo nada, ¿verdad? Nada más les cuento que me equivoqué por tres horas, solamente. Yo no sé qué te pasó. Una pequeña... Es que hubo un cambio en el horario. Claro, pero una hora, no tres. No, bueno, yo no sé ni qué hora es, pero ahorita no saben, son las 5.31 y yo estoy desde las 2 de la mañana escribiendo la serie. ¿Dónde estás tú? ¿Qué te pasó? ¿Será que le pasó algo a serio? Buenos días, Víctor. Gracias. Buenas noches, yo todavía estoy... Seguí corriendo. Seguiste corriendo. Mira, ayer fue al cine y nos acordamos de Mauro y yo de ti, porque fui con Mauro y mis otros hijos. Nos acordamos de ti porque estaba la promo de... Eras Tour. Sí, Eras Tour. Como está mencionando a la gran Taylor hoy, par de oportunidades, pero va a ser algo muy corto. Ok, 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 por favor. Sí, sí, la misma. No dediques todo el programa a Taylor. No, no, va a ser... Le vamos a regalar 30 segundos en cada mención. Ok, ok, ok. Vi las entrevistas que le hiciste a Mauro y a... Pao y a... ¿Cómo se llama el otro? Renato. ¿A quién? ¿Cómo se llama el otro hijo que no es Mauro? Renzo. Renzo. Y que el mayor no pudo ir a ver Simón. Señores, vayan a ver Simón. Yo todavía no he podido verla. Cuando estuvieron en Los Ángeles no pude estar ahí en la sala, pero ya la veré en digital muy pronto. Tienen que verla. Si ustedes tienen la oportunidad de verla en cine, yo prefiero verla en cine, pero voy a tener que verla ahí. Sí, sí, pronto, pronto, pronto. Ellos esperan que pronto pueda... Pero por los momentos están en esa carrera, sobre todo, me comentaba ayer Jorge González, que me lo conseguí allí, me comentaba que están en la carrera por lograr la nominación a los Goya, porque todavía no tienen segura la nominación a los Goya. Ellos están postulados, como es la representación de Venezuela para los premios Goya, pero están postulados, o sea, todavía no tienen la nominación, ¿no? O sea, son 16 películas iberoamericanas que están optando por esos cinco puestos para las nominaciones a los premios Goya. Y vi esa promo, vi esa promo que está comentando por aquí, ya nuestros amigos conectados, vi esa promo también de la película Radical, que tú comentaste algo la semana pasada de Hermes, ¿no? Ah, sí. Sí, Radical. Mostramos parte del tráiler de esa película que está basada en la vida de un maestro de Tamaulipas mexicano que cambió, bueno, cambió la forma en la que se imparten clases ahí en México y Eugenio Herbés desarrolló un film del cual el productor es ejecutivo también basándose en esa experiencia. Se ve muy bonita esa película, ¿verdad? Se ve muy, no sé, muy inspiradora la película. Muy inspiradora, y sí, porque además el sitio donde está el colegio, la escuela está al lado de un basurero y los niños que estudian allí son de, bueno, súper bajos recursos y gracias a este maestro uno de, una de sus alumnas apareció, fue entrevistada por la revista WARD y le dieron la portada comparándola con Steve Jobs y, bueno, tienen que ver la película Radical para que se enteren de más. Búsquenla ahí, Google, cuando pueden verla en cines y vayan a verla. Autorizada por Eugenio Herbés, por cierto, que estaba viendo y va a estar mostrando pronto el trailer de la nueva temporada de Viajes con los Herbés. Así que, bueno, Herbés está en todas. Películas, series, está en Prime. ¿Sacho? ¿Y eso es que es como una especial reality? Sí, es un reality que ellos tienen que ya va como por, yo no sé, yo creo que es la tercera temporada y ya saben, se van de viaje con los hermanos que no se criaron juntos porque son varios hijos de madres diferentes pero ahí tienen un montón de experiencias vividas. Señores, se acabó la huelga a las 12 de la noche de este jueves, es decir, hoy viernes, se acabó la huelga de actores después de 118 días, cuatro meses de sufrimiento, cuatro meses de lucha. Apenas el lunes, el viernes pasado, se había dado la última reunión con los estudios y los estudios, bueno, no querían ceder a las exigencias del sindicato. Y Fran Drescher, la niñera, que actuó como una verdadera niñera de todos los actores que forman parte de este sindicato, se salió con la suya. Ha logrado un contrato valorado valorado en más de 100 millones de dólares con aumentos, compensaciones, bonos de participación por streaming. Y uno de los puntos más álgidos, Sergio, amigos, era la creación de zombies de parte de los estudios, que son estos actores creados por inteligencia artificial para los background actors, o sea, para sustituir a los background actors y, en algunos casos, a los actores de reparto y hasta a los protagonistas en el futuro. Ese era el punto más álgido que luchaban los estudios para no cambiarlo y menos tuvieron que hacerlo. Así que, no zombies de ahora en adelante, por lo menos por tres años, dentro de tres años volveremos a hablar del tema. O sea, los extras, son los extras, en todo caso, Víctor. Sí, o sea, los extras tenían un problema muy grave y es que, por ejemplo, en Game of Thrones llegaban a pagar hasta 10 dólares por el día de grabación. 20, 50, 30 dólares. Sí, o sea, una cosa realmente, no sé, deprimente. Entonces, de paso, bueno, multiplicaban allí a los actores con inteligencia artificial y esa era la gran lucha que tenían los estudios porque, bueno, hay películas, no voy a nombrar ninguna, pero hay miles de películas en las que se necesitan muchos extras. Y, bueno, como sabemos, todo eso es gente que está trabajando ahí, sabe, que lleva el pan a la casa y los estudios tienen que entender que no pueden hacer las películas solos. Claro. Nuevamente entendido. Hoy, a las 10 de la mañana, el comité de los captains, los capitanes negociadores de Sagaftra, el sindicato, el union de actores, se va a hacer la presentación a la junta general, a la junta directiva en pleno para mostrarles qué fue lo que firmaron y entregarles todos los detalles y luego ellos aprobarán y a partir de allí dirán dónde va a ser la celebración y cómo va a ser la celebración porque consiguieron unas reivindicaciones que son muy importantes para los actores. De hecho, aunque se van a suspender películas, se van a retrasar películas, Sergio, amigo, esto va a hacer que la industria, oye, tenga una inyección de oxígeno. No, y que va a ayudar a cientos de personas, ¿no?, y de familias. Claro, que puedan pagar la renta porque aquí yo vimos no sé cuántos testimonios, bueno, yo conocí, cuando estaba con Steve Wilcox, que fuimos a los estudios Warner, conversamos con varios actores que decían, o sea, yo vivo de esto y la verdad es que no puedo, o sea, ya no puedo más, no puedo sobrevivir. Bueno, por lo menos se llegó a un acuerdo que es lo importante y como tú decías, de alguna manera protegidos por unos cuantos años, luego de, bueno, ya varios meses en huelga. Cuatro. Bueno, pues valió la pena, pues valió la pena lo que hicieron, ¿no?, es lo importante. Definitivamente. Entonces, bueno, hoy vamos a conocer más detalles acerca de, seguramente estaremos publicando algo al final del día con respecto al resumen que de Frank Drescher, los capitanes y la gente que tuvo esa responsabilidad gigantesca de convencer a los estudios después de 118 días de strike o de huelga. Patrick Dempsey, lo deben haber visto por todas partes, es el hombre vivo más sexy. Ya no somos ni Sergio, ni yo. Nos tumbaron el puerto. ¿No, Víctor? Nos tumbaron el puesto, pero así debe ser, debemos cederle a la nueva generación. Patrick Dempsey, pero Patrick Dempsey, Estaba leyendo que tiene 57 años, ¿no? 57. Y ahí estaba tomando sus fórmulas para mantenerse activo, que es lo importante, pues, por supuesto. Claro. De la forma, ¿no? El doctor Derek Shepard que pronto va a aparecer como piloto italiano, Piero Taruffi, en la película Ferrari, dirigida por Michael Mann. Por cierto, que en esa edición de People cuenta que él mismo llamó a Michael Mann y le dijo, papelito ahí para, por favor, déjame formar parte de esta película en la que ya estaban trabajando Adam Driver y la española Penélope Cruz. Y ahí lo vamos a ver pronto, muy pronto, en Ferrari al hombre vivo, al hombre más sexy sobre la faz de la tierra, según la revista People. La revista People hace esa mención, entrega esa especie de reconocimiento desde 1985, 86, aproximadamente. Sergio, pasando a otras informaciones que tienen que ver con el mundo de la música. ¿Digamos? Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. Sí, la Academia de la Grabación, la Academia que entrega el Grammy, va a comunicar hoy viernes. Hoy van a dar los nominados, sí. ¿Cuáles son los nominados para la 66ª edición del Grammy? Y, por supuesto, estarán allí muy pendientes y ganando muchas nominaciones. Miley Cyrus, Olivia Rodríguez, y nuestra queridísima Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Se la llevará a cabo el 4 de febrero del... Lo que pasa es que vaya, vaya, va, para que entiendan mi expresión, es que Víctor es Swifter, entonces, Swifty. Soy un Swifter. Entonces, hay que... Yo me imagino, no, pero en verdad, yo te quería preguntar algo, disculpe, disculpe del tema con Taylor, de verdad que es una broma, pero es en serio, este tema es en serio. Pero Taylor ha hecho algo importante, no solamente lo que ya tú has comentado en varias ocasiones, sobre estos conciertos, bueno, que se ha... quedan totalmente abarrotados. Ayer creo que dio uno en Argentina, o antes de ayer, estuvo por Argentina, pero te quería comentar, o va a estar, no sé exactamente si ya hizo el concierto en Argentina, por cierto, Víctor, ¿sabes? Sé que estamos... O sea, la verdad es que no le he hecho ese invento a Amalú. No, creo que no, creo que hay tema de las conciertos de entrada, ¿no? Sí, algo de eso, sí. Pero quería preguntarte era, preguntarte o comentarte, porque Taylor ha tenido una estrategia muy inteligente del manejo también de sus canciones. Ya me corrigieron que sí, que está en Argentina. Gracias, gracias. Yo vi que había algo que iba a estar en Argentina y ya está, efectivamente. Quería era preguntarte o comentarte, Víctor, disculpa que me distraje, porque Taylor, a raíz de estos inconvenientes que tuvo con sus publicaciones, con sus discos publicados, lanzó nuevas versiones de sus discos y ahora estoy viendo que uno de los discos más vendidos que tuvo en su carrera, Taylor, volvió a lanzarlo, lo que llaman su Taylor's Version y, bueno, está en el tope de las carteleras en estos momentos. Canciones de hace unos años, ¿no? 1989 lo volvió a lanzar este mes y, bueno, definitivamente ha sido una gran estrategia después de que le habían levantado los derechos a poder interpretar sus canciones, ganar dinero con sus temas. Ella comenzó a sacar esas Taylor's Version y el último, el más reciente, después del éxito de The Era's Tour, ha sido, bueno, de la primera parte de The Era's Tour, allá acaba de arrancar como la segunda parte de la gira de conciertos que, como dice, está en Argentina y le faltan dos días, luego se va a Río de Janeiro, Brasil, este, y sí, ha sido todo un éxito. De hecho, una de las canciones de 1989 está dedicada a su relación con el líder, ex líder de One Direction, con Harry Style, y se dice que Harry Style, supuestamente, porque yo no he visto ninguna fotografía de Harry Style actual, se dice que en una presentación de Las Vegas, Harry Style llegó con la cabeza rapada porque en esa canción de 1989 que se está escuchando Taylor's Version, ahora muchísimo, se llama Now That We Don't Talk, ahora que no hablamos, ella dice te dejaste el pelo largo, tienes nuevos íconos y desde afuera parece que estás intentando seguir viviendo en la letra, dice eso, y bueno, se supone o se dice que este se rapó el pelo para tratar de, de, o sea, contradecir un poco el lanzamiento de ese tema que está sonando durísimo, 1989, el álbum de... Primer comentario de Taylor, ya, listo. Sí, ya dejemos a Taylor a un lado, ya saben que está, va a estar, va a tener muchísimas nominaciones en el día de hoy, 4 de febrero vamos a estar dando muchísima información a partir de hoy hasta el 4 de febrero con respecto a la música, a los Grammy, también se espera que haya nominaciones. De aquí al 4 de febrero Taylor tiene mucho, perdón, Víctor tiene mucho con la red Taylor. Es más, de ahora en adelante, cada viernes para que no ocurra lo de hoy que tú me preguntas, ¿por dónde va Taylor, por favor? Te voy a dar un resumen corto muy común para decirte por dónde va Taylor. Las Taylor News. Taylor News, muy bien. Y con respecto a las nominaciones de los Grammy, se espera que Karol G y Shakira también tengan nominaciones. Recuerden que los Grammy se van a llevar a cabo el 4 de febrero en la hermosísima y maravillosa, increíble, mágica ciudad de Los Ángeles en California, se van a llevar a cabo en el Crypto.com Arena que es la casa de Los Ángeles Lakers situada en el Downtown LA, en el LA Life. Están invitados todos, los esperamos el 4 de febrero en Los Ángeles. Mira, te preguntan, varias personas me han preguntado cosas que no sé sobre Bad Bunny. ¿Qué ha pasado nuevo con Bad Bunny? Algo de inteligencia artificial, no lo sé. Sí, Bad Bunny, bueno, eso debe ser otra estrategia. Ajá, cuéntame tu cuenta, cuéntame. Sí, eso debe ser otra estrategia de su equipo de mercadeo. Al parecer, supuestamente, hay alguien que creó una canción usando inteligencia artificial y imitando la voz de Bad Bunny. Ah, ya sé. Entonces, entonces, él en un chat supuestamente dijo, ustedes no merecen estar en este chat si les gusta esa pedazo de canción, por eso es que lo que sea, opinó que no le gustaba, pero yo pienso que eso es parte del marketing de Bad Bunny. Este, así que eso es un invento de ellos porque para seguir generando noticias y lo logra porque la verdad es que aparece por todas partes, la gente opina si le gusta el tema, si no le gusta. Voy a dar lisa el comentario de varios que es el mismo que dicen que no es difícil imitarlo, que no hace falta inteligencia artificial. Bueno. Mire, yo lo que puedo decir con respecto a eso es que como estrategia de mercadeo funciona y bueno, en el caso de Daddy Yankee fue parte estrategia de mercadeo parte totalmente cierto hasta que comienzan las canciones de nuevo. Se retiró Daddy Yankee, eso es parte de una estrategia humana. Claro, claro. Nicky Yankee había dicho que nunca se iba a retirar este año, se retira Nicky Yankee, parte de una estrategia humana. Claro. Ahora se retira Ricardo Montañeda. A mí me da risa porque hablan de se retira tal artista como bien acabas de decir Daddy Yankee o Nicky Yankee, pero se retiran durante todo un año con una serie de conciertos por todo el mundo. Claro. Ahora se retira Ricardo Montaner. No. Sí, lo acaba de anunciar ahora que se va a dedicar a cuidar a su nieto, o sea, que también debe salir de gira o seguramente tiene un lanzamiento de último disco para esta retirada Ricardo Montaner y la gente se pregunta ¿y cuándo se retirará Daddy Yankee? Perdón, backbone. ¿Cuándo se retirará? Ahora, cuéntame lo de Montaner, esto no lo sabía. Sí, lo de Montaner acaba de decir hace 24 horas que se retira por completo del mundo de la música y que se va a cuidar a sus nietos. Oye, bueno, bien, bien por él, ¿no? o sea, claro, ya ha hecho, o sea, ha trabajado durante muchos años, pero, oye, o sea, que no lo vamos a poder ver nuevamente en un escenario, pero, no sé, me huele como aquella despedida de Isla, ¿no? Ojalá no sea igual. No sé, bueno, ojalá no sea igual, pero a mí, de verdad que, bueno, Montaner lo admiro muchísimo, o sea, formó parte, forma parte del soundtrack de nuestras vidas, o sea, pero bueno, si se retira, bien. Bueno, él tiene todo su legado, que fueron sus hijos, al final, sus hijos han hecho, han seguido el camino, no igual de Montaner, pero han seguido el camino en la música, sí. Sí, absolutamente. Y bueno, el último, también quería comentar que el último concierto de Servando y Florentino juntos el 18 de noviembre y Orlando en la Feria y lo explica. ¿Cuál es el último? Se separa. ¿De verdad? Se separa Servando y Florentino el 18 de noviembre, Orlando, último, último concierto de Servando y Florentino. Pero también esta separación, entonces, será como la de los otros artistas, también van a hacer una gira de varios conciertos, ¿o no? Bueno, ellos, en realidad, la información que tengo, que tengo que decirlo, que no es de primera mano. La información es que ellos se separan y cada quien se va a comer a Yaka junto, por su lado, con su familia y luego se unen de nuevo después de abril para hacer la gira mundial del 2024. Entonces, no hay ninguna separación, nada. Bueno. Un descanso. Pero es que esa estrategia es como la estrategia de se retira a David Yankee, se retira a Ricky Yankee, se retira a Ricardo, se separa Servando y Florentino. Se separa para luego reencontrarse en Mario Jogao, un reencuentro especial de Servando y Florentino. Claro, 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 entiendo. Bueno, pero está bien, el mercadeo funciona. Sí, absolutamente, la gente reaccionó inmediatamente, ¿eh? ¿Para qué pasó aquí? Claro. Bueno, fíjate tú, hasta que yo me, hasta que yo me partí, porque yo te, ¿eh? Se separan, ¿cómo se van a separar? Sí, claro, claro. Al final, ellos han venido trabajando también, cada uno por su cuerpo. Bueno, un poquito, un poquito, sí, o sea, Servando, Servando tenía muchos años produciendo, bueno, yo me enteré de las canciones, Servando estaba trabajando en ese disco de Cristina Aguilera, yo me enteré hace como cinco años, imagínate, como cinco años, mucho antes de la pandemia, y ese disco lo estrenaron el año pasado, el de Cristina Aguilera, o sea, Servando venía escribiendo canciones, Felices los Cuatro, por su lado, y Florentino también, que había escrito poco, también comenzó a escribir, y tal, si han hecho ciertas cosas por su lado, pero el año, cuando la pandemia, Oswaldo Ponte, que es su manager, inventó el tema del concierto online, fue una súper celebración, primero online, luego hicieron la gira desde tu cuarto, y ahora están planificando hacer la gira mundial, que este año, yo me imagino que duplicarán la cantidad de conciertos que el año pasado, el año pasado pasaron por 50 países, fue una gira gigante, y este año 2024, estoy leyendo los comentarios, Víctor, de la gente, por supuesto, el comentario, que se separaban, que se separaban un ratito para comer a yacas, etcétera, pero sí, todo tiene que ver con marketing, pero aquí alguien comenta, Karina, y que ahora tiene novia, y yo, bueno, lo que, no, eso no es cierto, lo que pasa es que también me imagino que es que, ella en su concierto, que hizo con, con Kiara, con Lilian y con Karen Marquero, ella tiene una canción que es Mujer contra Mujer de Mecano, y Karen, que si es abiertamente gay, pues la abraza o algo así, entonces la gente está comentando que al parecer tiene, ambas tienen una relación, no, eso no es cierto, yo conozco a Karina y conozco a su esposo, y no, tienen una relación además muy bonita, por cierto, ambos, ¿no? Así que no, no es cierto, formará parte de, también parte de esa estrategia de mercadeo que quizás habrá salido así de la nada, ¿no? Y además Karen también está casada con su, con su esposa que tiene tiempo e incluso, este, tienen hijas, bueno, en fin, no es, forma parte de ese, de ese tema del mercadeo que es interesante, ¿no? Este, yo como que voy a, voy a decir, algo así como que me retiro a ver qué tal, a ver si subimos aquí la, la, el rating. Yo pensé que te había retirado las dos de la madrugada. De hecho, ¿será que se retiró y no me avisó? No, 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 no. Mira, con respecto a lo que comentas y ahora que mencionas a Kiara, estaba viendo una entrevista en la que Kiara, ayer la estaba viendo, una entrevista en la que Kiara confiesa que cuando ella salió en bikini, en la revista Uruguay Bikini, hace muchos años, que por cierto, impactó a, a los caballeros de Venezuela, tiene un cuerpazo Kiara, y que eso por poco le costó el divorcio. Ya. En una entrevista lo dijo que la persona se ha era Kiara. No lo sé. Mira, alguien por aquí que de hecho, aprovecho para saludar a mi gran amigo, el pana Daniel Ocategui, que le está por allá por Guatemala. Sí, me pregunta por el Miss Universo. ¿Cuándo es el Miss Universo, Daniel? ¿Tú sabes más de eso que nosotros? Mira, no, lo que te está preguntando Daniel, lo que te está preguntando Daniel, es que el tío Ann está en graves problemas porque, o sea que Ann Jacopon, propietario de la franquicia Miss Universo, tiene una compañía que se llama JKN Global Group, que fue la que compró la franquicia de Miss Universo por 20 millones de dólares, y se acaba de declarar en bancarrota. La magnate Ann ha solicitado finalmente el amparo de sus deudas por problemas de liquidez, un problema, una deuda de 12 millones de dólares, no las pudo pagar, y presentaron un plan de reestructuración ayer jueves ante un tribunal de quiebra de Tailandia. Eso es lo que está preguntando nuestro querido Daniel Ocategui, le mando un abrazo, compañero de viajes de muchos años, la última vez nos vimos en México, pero cuando viajábamos juntos a hacer cobertura en México y era muy divertido compartir con mi querido Daniel. Abrazo, Daniel. Oye, imagínate, entonces que el tema entonces de Miss Universo como que está tambaleando. Bueno, no sé. El tío Ann dice que no está tambaleando, pero yo creo que tambalea. Ahora, estoy viendo que la fecha de Miss Universo es ahora el 18 de noviembre, la próxima semana. Mira, el tío Ann tambalea más que la tongolele después de esta información. Ok, 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 ok. Se me cayó la señora porque las nuevas generaciones no saben eso. Llega hasta Daniel Ocategui por ahí, para allá, ahí sabe quién la tongolele. Está bien. Bueno, mi pana Víctor, ajá, cuéntame, cuéntame. Oye, vale, ya no me vas a despedir. Ahora, es que hay información aquí, por favor. Dale, pues, dale. Señores, escuchen bien lo que les voy a decir. Bueno, eso se lo digo. Vamos a Matthew Perry. Matthew Perry, como saben, todos estamos de duelo. Todas las personas que vieron Friends, todas las personas que se conectaron con la muerte, para nosotros fue una sorpresa. Él venía anunciando que iba a ser el primer miembro del equipo de Friends que se iba a despedir porque sabía que su corazón estaba afectado, su vida estaba afectada, que en algún momento a los 23 años había consumido hasta 55 pastillas de esta metanfetaminas, pastillas recetadas, más cocaína, más dos litros de vodka diarias. Y por eso él sabía que su organismo estaba mal. Varias informaciones. La primera es que yo no sabía que cuando él tenía un mes de edad, lloraba mucho porque tenía cólicos y los que somos papás sabemos que los cólicos son un problema gravísimo en los chamos, ¿no? Por ejemplo, Alan, fue un tema con los cólicos, lloraba mucho y los papás le llevaron al médico y desde el primer mes le recetaron, escuchen bien, fenobarbital. El azúcar de haber consumido fenobarbital desde el primer mes lo predispuso a la adicción a ese tipo de medicamentos. ¿Usted qué opina? ¿Qué les parece? Antes, en 1969, 70, eso se acostumbraba mucho y bueno, como saben, como le hemos recomendado la serie de Netflix, Pain Hustlers, Pain Killers, la industria farmacéutica se ha prestado a través de las visitadoras médicas y de los doctores a empezar a recetar hasta por dolor de cabeza este tipo de medicamentos documentos que terminan creando la gran epidemia de adictos que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica y que es muy triste y que a través de estrellas nos damos cuenta lo grave que ha sido. Johnny Depp contó que era adicto desde los 10 años porque su mamá le habían recetado estas pastillas y que él se las tomaba cuando se las estaba entregando. Eso lo contó en el juicio. Lo vimos ahí todos los que estuvimos siguiendo el juicio y ahora Matthew Perry con su confesión pero desde un mes le recetaron fenómeno orbital a un bebé. ¿Qué te parece? Wow, wow. Pobre. ¿Sí? Sí. Lo otro es que nuestro querido apareció un nuevo asistente que no era la chica de la que habíamos hablado antes es decir ella era asistente de él pero hay un tipo que se llama un señor de 59 años japonés llamado Kenny Guamasa que tenía como 30 años 26 años trabajando con Matthew Perry y comentó que ellos vivían en una mansión en Beverly Hills en la que Matthew Perry pagaba 49 mil dólares mensuales mientras le hacían las remodelaciones a esa casa donde murió el Pacific Palisades o sea que al final él se esperó por esa casa de Pacific Palisades que le costó 6 millones de dólares no sé creo que un año mientras pagaba alquiler en una mansión en Beverly Hills para finalmente morir ahí y el día que murió fue a jugar picketball que es como una especie de no es tenis sabe que él era campeón de tenis cuando tenía 12 años bueno a partir de los 6 8 años comenzó a jugar tenis allá en en Ottawa en Canadá y fue uno de los mejores tenistas colegiales y luego empezó a jugar pickleball y en la mañana estuvo jugando pickleball siempre jugaba dos horas con sus compañeros pero esa mañana jugó solo una y dijo que se sentía fatigada luego de eso en la tarde se metió en la bañera le pidió al asistente que le trajera unos lentes de unos lentes de taja de leer y un nuevo teléfono y bueno o fue Kenny Guamasa que lo consiguió o lo consiguió un otro asistente pero este nombre no no teníamos estamos con el o sea que aparece un nuevo nombre en medio de la investigación sí y lo otro que se ha dicho bastante en las redes sociales es que él quería hacer que se hiciera una película acerca de su vida él iba a ser productor ejecutivo estaba trabajando ya en eso ya tenía en el guión y quería que se me acaba de olvidar el nombre de Zach Kifron quería que Zach Kifron lo interpretara en su época de juventud y él iba a ser un cameo de la película como como uno de los de los médicos tratantes de las adicciones de Zach Kifron o de Matthew Perry bueno el funeral fue muy íntimo la semana pasada en el Forest Lawn que por casualidad es el cementerio donde está Michael Jackson y donde han enterrado a otras estrellas de Hollywood y está ubicado como a tres minutos en carro o sea está ahí detrás del lote de Warner Bros donde se hizo súper famoso desde los 22 23 años Matthew Perry o sea está ahí en el mismo en la misma ciudad de Bourbon y a escasos dos tres minutos en carro el cementerio donde enterraron a Matthew Perry y como saben están esperando ya está completada la autopsia y están esperando por exámenes de toxicología a ver qué tipo de sustancia pudo haber consumido porque no encontraron ninguna sustancia cercana ni droga ilegal cerca cerca de la piscina la gente que lo conoce dice que estaba sobrio que ya había dejado por completo las adicciones pero evidentemente falta todavía unos cuatro a seis meses que se entregue ese reporte de toxicología de nuestro queridísimo Matthew Perry popularizado mundialmente por su personaje de Chandler Bean Matt Manass se llama el entrenador de Matthew Perry en otras informaciones rápidamente como saben el equipo de Chandler Bean una gran cantante de muchísimos años estaba de gira por Canadá y el autobús en el que iba su banda se volcó un choque con varios vehículos hay trece miembros de la banda que fueron hospitalizados y nosotros pensábamos que Chandler Bean también estaba allí pero no no viven al autobús en ese momento pero fue una noticia de la semana también hay otra noticia con respecto a un influencer que se estaba haciendo una liposucción y murió de apenas creo que tenía veintitantos años se llama Luana Andrade veintinueve años sería amiga de Neymar se iba a hacer una liposucción una tipa con un cuerpazo de de Miss no sé por qué se iba a hacer una liposucción pero se le iba a hacer y desgraciadamente falleció esta influencer brasileña sí y bueno parte de lo que han visto por ahí en las redes sociales también una información Sergio tenía algo que decir que me hace no 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 concluye por favor bueno para concluir ya la última información es que Robert De Niro tenía 14 dos semanas de juicio con su compañía Canal Productions en Nueva York porque una asistente una ex un ex asistente de su empresa una comenzó como asistente personal y luego la convirtieron en una vicepresidenta de producción de Canal Productions Chase Robinson es el nombre lo había demandado por maltrato lo había demandado porque por problemas en el trabajo y Canal Productions le debe pagar a ella 1.2 millones de dólares 1.200.000 dólares ¿qué pasa? que cuando esta dama renunció a la compañía la empresa la había demandado por 6 millones de dólares porque supuestamente se había veía demasiado Netflix mientras estaba trabajando o sea tenía un montón de denuncias en contra de ella había malversado o utilizado miles millones de millas de Robert De Niro y de los ejecutivos de la compañía en fin la demandaron por 6 millones de dólares ella contraemandó por 12 y ahora la empresa debe pagarle 1.200.000 dólares a esta dama llamada Chase Robinson y bueno ahí en el juicio contaron un montón de infidencias acerca de la relación con De Niro De Niro admitió que había discutido con ella en varias oportunidades él fue durante 3 días al juicio y lo perdió y es parte de las noticias del mundo del entretenimiento que debe saber en el día bueno Víctor gracias hoy no tengo recomendaciones no creo que las recomendaciones las vimos al principio las películas que ya estábamos viendo comentamos de Simón de Radical también vi que estaba la promoción de la película nueva de Scorsese que quiero verla es más yo le estaba comentando a Patti yo le digo tenemos que actualizarnos con el cine y venirnos todos los martes que aquí es los martes un poquito más económico venirnos todos los martes al cine porque hay muchas películas que uno dice wow porque para que lleguen a la plataforma digital es un poquito más lento me ha recomendado ver esa que la tengo ahí prevista para ver quizás la veo este fin de semana en Netflix y bueno vamos a ver tres cosas antes de irnos Robbie Williams tiene documental en Netflix estrenado esta semana Robbie Williams cuando estaba haciendo la promoción dijo la fama es una enfermedad mental la respuesta la tienen en Netflix el documental de Robbie Williams como ustedes saben fue famoso a partir de los 16 años porque formó parte de la agrupación inglesa Take That Sylvester Stallone tiene documental desde hace una semana en Netflix como saben la producción ejecutiva de todo este tipo de documentales la está haciendo Arnold Schwarzenegger ya lo habíamos hablado aquí y nueva película que se va a estrenar en marzo del año que viene el protagonista de Barbie Ryan Gosling va a actuar con Emily Blunt protagonista de Oppenheimer en The Fall Guy que es una película dirigida por David Leach David Leach es un experto en dobles de riesgo en escenas de acción fue doble de Matt Damon fue doble de Brad Pitt en diferentes películas es el director de The Fall Guy una película que se va a estrenar en marzo pero que vamos a estar estrenando el trailer en nuestras redes sociales y ahora sí bendiciones abrazos no se pierdan esos documentales cuídense en las redes sociales y ahora sí